Hola a todas, hoy vengo a hablaros de mis top 10 de coloretes, mis coloretes favoritos para invierno Voy a empezar con la marca que más me gusta de coloretes que es NARS Y bueno os voy a enseñar este colorete que es Angélica Es un rosa azulado, a mi en invierno me gusta utilizar colores fríos y bueno pues este rosa es frío Ahí le tenéis, lleva ese brillito plateado pero que luego la piel no se queda Y bueno pues es muy bonito Ahí lo tenéis, es... a ver os lo voy a acercar lo máximo que pueda para que lo veáis Ah, sí, ahí le veis Mi piel queda muy bonito porque yo tengo la piel, bueno pues, muy clarita Y bueno pues no es amarilla, es con un subtono rosado Así que bueno pues este colorete me sienta muy bien Como sabéis la pigmentación de los coloretes de NARS es muy elevada Dura muchísimo la piel y bueno pues son de mis favoritos Otro de NARS que utilizo muchísimo en invierno es Marley Este color es... a ver que os lo enseñe Es mucho más natural Es un marrón clarito Ahí veis también tiene como unos destellitos No es mate Pero igual no queda luego en la piel Bueno veis lo natural que es No queda luego en la piel lo que es la purpurina ni nada Ahí os lo enseño ¿Veis? Es mucho mucho más natural A ver yo tengo las mejillas bastante marcadas Es decir tengo bastante color en la mejilla Con lo cual suelo utilizar colores Primero matifico con bases Y luego ya meto coloretes Y la verdad es que a mí me quedan diferentes a mucha gente Por eso Porque ya parto de color Entonces Pues bueno ahí lo veis Aunque pueda parecer claro Luego no es tan claro Seguimos con NARS también Este es el Matahari Uno de mis favoritísimos de invierno Porque recrea el efecto frío en las mejillas Y bueno pues ahí lo veis Es más tirando a lila Tiene un punto lila Vuelvo a hacer swatch Y bueno pues ahí lo veis Lo voy a poner al lado de Angélica Para que veáis las diferencias Bien Otro que os quiero enseñar también Y ya acabamos con NARS Es el Luster Estos son colores realmente igual que Marley Para todo el año Pero bueno yo os los hago en esta época A ver que os lo enseño Este es más cálido Más tirando a melocotón Que el otro Que lo que es Marley Ahí lo veis Tampoco es mate Como podéis apreciar Y os lo voy a poner al lado de De Marley Ahí tenéis Este es Luster Marley Angélica Y Matanjari Seguimos Ahora nos pasamos a Benefit De Benefit Me encanta ese colorete El Rocketer Os enseño Bueno viene aquí con la brocheta Ya sabéis Y con el espejo Y luego bueno Este es el colorete Que venían las letras Pero bueno ya veis que Le he dado bastante Bastante Tute al colorete Entonces pues nada Y bueno pues Ahí a ver que os lo enseño Así Un punto más rojizo Como veis Os lo voy a poner al lado Uno de los marrones Es más rosado Y queda muy bonito Para Pills Class Colorete Es uno de los básicos Seguimos ahora Con la marca Milani Y os voy a enseñar Este que es el Rose de Ola 02 Vamos con él Bueno tiene aquí No sé si podéis ver Lo que es la brochita Y el espejo Yo eso no lo utilizo Porque no lo saco fuera Son muy delicados De hecho Se ropen con facilidad Entonces bueno Por siempre lo tengo en casa Y bueno aquí lo veis Es como rosado Con vetitas doradas También amarronado Y pigmenta un montón Bueno ya veis Lo que pigmenta Igual es un colorete Con brillito A ver donde lo pongo ya Lo veis ahí Ahí El brillito dorado Que tiene Bien Otro de la marca Milani Es Red Vino Milani Red Vino Y es el 06 No Es el 09 Es que lo estoy viendo En la pantalla de la cámara A ver Y Este es más vino Bueno Como su nombre indica Es un color granate Fijaos que bonito es Que vetas tiene Vamos a hacer el swatch Ahí lo tenéis Pigmentar un montón Casi no lo he rozado Y veis Como pigmenta Y os lo voy a poner Un poco por aquí arriba Ahí le tenéis Con este hay que tener Bastante cuidado Es un colorete Muy muy pigmentado Hay que coger Muy poquita cantidad Y bueno Veis que tiene ahí Ese brillito Bien Otro colorete Que utilizo mucho Bueno Que estoy utilizando mucho Este invierno Es este De la marca Marc Jacobs Y se llama Obsessive Es el 204 204 Y Os voy a enseñar Este Como veis Bueno Es más coral Clarito Que podría encajar Perfectamente En primavera Verano Lo que pasa Que bueno Yo me lo he comprado En invierno Pues nada Lo utilizo ahora Y os lo voy a enseñar Aquí Así os meto Diferentes colores Veis el satinado Que tiene Es muy bonito Este colorete Muy elegante Y muy natural Y Yo creo que Bueno Me quedan los de Nars Que os voy a enseñar Este de aquí Que es Digo los de Nars Los de MAC Como podéis ver MAC Y Este es el Barn Soul Que es de la línea mineral Que tiene La firma A ver Este es Es muy bonito Muy elegante Muy natural Muy natural Os voy a hacer un swatch Ahí veis El nacarado que tiene Y lo voy a poner Aquí Ahí le tenéis Veis el brillito Es muy muy bonito Muy favorecedor Y creo Que ya hemos terminado Bueno Me queda uno Por enseñaros Yo no sé si me he pasado ya De los diez Porque he sacado Porque he sacado unos cuantos Y Y creo que no Que este es el décimo ya A ver Este es También de MAC Y es Se llama Os lo voy a enseñar primero Se llama Margin Y es Frost Es decir Con brillito A ver Ahí le veis También es un colorete Muy muy natural Que puede servir Para cualquier época Del año Y ahí le tenéis Queda muy bonito Puesto Lo que pasa es que El problema de los coletes de MAC O sea De MAC Es que duran muy poquito En la piel Y eso Para lo que valen Pues la verdad Ahí le tenéis Fijaos que bonito es Muy muy bonito Como veis Son tonalidades Todas ellas Muy 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 naturales Muy para el día a día Y bueno Que cuesta La mayor parte de ellos Cuesta poco trabajar Y bueno Pues que favorecen muchísimo Y bueno Estos son realmente Los tonos que a mí me gustan Luego ya En primavera y verano Tiro más por corales Que ya os los mostraré Y bueno Pues en invierno Son como más amarronados Rosados amarronados Rosas Fríos Y aquí los tenéis Y bueno chicas Espero que os haya gustado Este vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao